Compatriotas, compatriotos, he venido a deciros y a deciras que abandono la vicepresidencia y vicepresidencio del gobierno y gobierna para dedicarme a la presidencia y presidencio de la comunidad y comunidó. ¿La de Madrid? No, de vecinos y vecinas de allí donde yo vivo, en Galapagad y Galapagor. Es decir, hago resumen, compatriotas y compatriotos, dejo de ser vicepresidente y vicepresidente del gobierno y gobierna para ser presidente y presidente de la comunidad y comunidó. Ahora sí que es la de Madrid, ¿no? No, Pedro y Pedra, de vecinos y vecinas de donde yo vivo en Galapagad y Galapagor. Ah, bueno. ¿Qué le parece a usted, señor presidente y presidente? Pues me parece perfecto, Pablo, porque hoy precisamente iba yo a anunciar que me retiro como presidente del gobierno para irme a concursar a la Isla de las Felaciones. Discúlpame, Pedro, pero es Isla de las Tentaciones. Ah, pues... No me interrumpas. Yo no te he interrumpido a ti. No, sí, yo lo... No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Vamos a ver, Pablo. No te pongas nervioso tú si te iba a dar la razón. Te iba a decir que la verdad es que llevas razón, que me he equivocado. Y lo reconozco, que no son felaciones, es tentaciones. Lo que pasa es que tú sabes que allí están... Ay, perdóname, que me he comido cuatro pollas, pero te prometo que esto no va a pasar más. ¿Y te iba a dar la razón? ¿Sí o qué? Pues sí, pues sí. Al final me voy a tener yo que tomar el tranquimacín y tranquimacín. Y pues te tienes que tomar los tranquimacines tú, Pablo. Llévate tus cosas, tu atril, tu cartel de Unidas Podemos y tu bandera. Aquí la propaganda afuera. Pues nada, nos vamos y nos vemos. Que la Bego y yo nos vamos para la isla con Sandra Barnerda, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.